A pesar de la socialización del traslado de las empresas transportadoras, se manifiesta de parte del gremio que no se cuentan con las garantías necesarias para hacer cumplir lo estipulado de parte de la terminal. Hemos vivido, cada vez que llega un gerente nuevo, este tema de reactivación de la terminal. Los transportadores siempre hemos estado expectantes a que eso se dé. Sin embargo, las condiciones mínimas que se requieren para estar operando desde allá no han sido posibles. ¿Por qué? Porque se requiere de un compromiso por parte de las autoridades, por parte de la alcaldía, por parte de la policía de tránsito, de la secretaría. Sin embargo, esas buenas intenciones de llegar a la terminal quedan sin fundamento en el sentido de que no sentimos el compromiso por parte de las autoridades para que esto se dé. Combatir la ilegalidad en el transporte es una de las solicitudes que hace el gremio transportador a las autoridades. El único compromiso que vi fue una fecha que dio el señor gerente de 1 de noviembre. Es una fecha absurda en el sentido de que no tenemos las condiciones favorables para que eso se dé. Igualmente toca iniciar unas mesas de trabajo que nos permitan a nosotros como transportadores mostrarles a la terminal y a la administración de Ocaña las falencias o los hallazgos que hemos identificado para poder llegar a esta terminal. Sin embargo, no vimos de parte de la autoridad un compromiso efectivo que nos permita a nosotros tener tranquilidad que los controles en la parte norte y en la parte sur de Ocaña se den con el fin de evitar esa ilegalidad y esos focos que se han creado a nivel de los piratas o de las personas ilegales en la prestación del servicio sean corregidos por parte de la autoridad. Es efectivamente lastimoso mencionarle a la población ocañera que no contamos hoy con un control y vigilancia por parte de la autoridad que nos permita a nosotros como transportadores tener las garantías mínimas para poder prestar un servicio desde la terminal de transporte como debe ser. Puesto que manifiestan cumplir a cabalidad con lo exigido por el Ministerio de Transporte, además de cancelar sus seguros obligatorios. Venimos cumpliendo con todo el tema tributario, con nuestras obligaciones a través de temas laborales. Nuestros empleados están totalmente vinculados, como lo dice la ley, nuestros tributos al Estado lo venimos cumpliendo, todo el tema de DIEAN, el ICA, la estampilla, todos estos impuestos que día a día viven sobrecargándoles a nuestras empresas, igualmente venimos cumpliéndolos. Igualmente queremos que esos impuestos y ese tributo que estamos dando al Estado se reintegre a las empresas a través de estos controles efectivos que permitan que cada vez prestemos el servicio de una manera más efectiva y confiable para nuestros usuarios. Por lo tanto, buscan que se desarrollen mesas de trabajo en donde se pueda llegar a un acuerdo que permita el bienestar del transporte legalmente constituido. Los transportadores no estamos de acuerdo. El gerente mencionaba ayer que por encima de todo le iba a empezar a cumplir la norma a partir del primero y que iba a expedir tasas de uso media hora antes de cada horario. Eso va a generar posiblemente algunos temas jurídicos que van a empañar una administración y que lo que menos queremos nosotros es que se llegue a presentar. Los invitamos al gerente, a la junta directiva, a las autoridades, a la alcaldía que de manera concertada iniciemos unas mesas de trabajo para poder llegar a este objetivo que todos queremos. Por lo pronto se espera contar con las garantías necesarias para que las empresas transportadoras legalmente constituidas operen desde la terminal de transportes. De lo contrario, aseguran que se continuará brindando el servicio desde sus diferentes puntos implementados para el despacho de sus vehículos.